Palmas todos, vámonos, todos juntos con las palmas Eso Y ahí vamos para dar la vuelta Eso Fuertísimo Nuestra chica Fuerte el aplauso para la vuelta Y una vuelta también Fíjate el aplauso para la vuelta Fíjate el aplauso para la vuelta Fíjate el aplauso para la vuelta ¿Qué sientes de estar aquí esta noche tarde en Mérida? Cuéntanos. ¿Qué sientes de estar aquí? Cuéntanos. 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 ¡Gracias! Toda la gente que tenga boleto de IGA o bien que tenga un boleto de ADO Puede hacer la fila de ese lado Ahí venga toda la gente que está haciendo su filita Tengo ordenadita y todo, están bonitos Ahí se traen boletos Y los que no traen boletos, si vinieron nada más Ahora los chicos de Venados Atentos, porque en un momentito más cuando yo suba Les diré de qué lado vamos a hacer nosotros la fila Puede ser que sea de ese lado, de ese lado no sabemos Bien atentos